Desde hace varios años el mantenimiento vial de la red secundaria en Arrozemenatola está a cargo de la municipalidad que mediante convenio de competencias, el gobierno provincial de Napo entrega 200 mil dólares para el servicio de combustible principalmente. Este año no ha sido la excepción. Realmente se ha llegado al menos una vez lo que es el mantenimiento con motoniveladores rodillo por lo general a todas las comunidades. Realmente yo creo que son poquísimas una o dos comunidades que tal vez no se avanzó a intervenir como se debía pero en estos meses nosotros vamos a estar interviniendo lo que es la vía Colaurco y nuevamente haremos, se envió la documentación del caso para el finiquito del convenio que sería 2019. Y se está firmando ahorita el convenio para el 2020. Zaguata está entre las 22 comunidades de Arrozemenatola donde actualmente la maquinaria municipal se encarga de dar mantenimiento vial en dirección hacia los laureles y es parte también del convenio vigente. Creo que sería bueno en esa forma que nos apoyen porque la comunidad necesita que tengamos un buen mantenimiento por las autoridades, las instituciones entonces agradecido que daríamos la comunidad y la gente, los miembros de la comunidad. Y subsanando algunos problemas de lo que son las mesas de la vía que teníamos un problema acá en la Z, acá en Zaguata los laureles, entonces estamos ingresando para allá. Este terreno es muy productivo dicen sus habitantes que desde siempre han tenido como limitante el puente sobre el río Anzu que no ha permitido el ingreso de transporte público y comercial. Y es precisamente para aquello que el gobierno provincial de Napo construye este puente de 45 toneladas de capacidad que se prevé se entregue a finales de este año 2020. Producimos plátano, yuca, naranjilla, cacao, puede ser la ganadería, a veces la familia, dependiendo de la familia, producimos pollos, puede ser algo más en producción como se habla. La pandemia ha complicado el trabajo de mantenimiento vial debido al confinamiento por la COVID-19, el segundo trimestre del año principalmente. Por ello es que las instituciones responsables del trabajo han tenido que alterar su planificación que actualmente se está cumpliendo. Administración 2019-2023. Rita Tunay, prefecta de Napo.